¡Suscríbete al canal! www.onad.gov.cu Regístrese si es contribuyente inscrito y obtendrá numerosos beneficios. Solo debe dirigirse al ícono de Iniciar sesión, seleccione Registrarse, luego ingrese los datos solicitados y acepte. Desde cualquier lugar con inmediatez podrá descargar el vector fiscal, consultar los pagos y otros servicios en línea. Aproveche las facilidades de la era digital. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo del periódico Invasor. Desde el 9 de enero y hasta el 2 de mayo está vigente la presentación y pago de la campaña de declaración jurada de ingresos personales. Para conocer detalles converso con Beatriz Ramos Ibarra, directora provincial de la ONAR. Bienvenida Beatriz. Gracias para todos. Quisiera que nos comentara sobre el potencial de los que deben presentar declaración jurada y cómo se está comportando hasta la fecha. Bien, nosotros, como usted bien explicaba, a partir del 2 de enero comenzó el proceso de campaña de declaración jurada de ingresos personales. Esta campaña se divide en varias figuras. La DJ08, que intervienen los trabajadores por cuenta propia, el sector de la cultura con sus diferentes manifestaciones, los comunicadores sociales, las sucursales extranjeras y las figuras mextas. Aquí tenemos un potencial de 14.274 contribuyentes a declarar. Hasta la fecha tenemos que han presentado esta declaración jurada 5.829 contribuyentes para un 41% de presentación. Este por ciento de presentación se debe también a que anteriormente solo declaraban los contribuyentes del régimen general. Y a partir de enero, todos los contribuyentes que se encontraban en el régimen simplificado pasaron al régimen de tributación general y hacen presentación jurada de los ingresos obtenidos en el año 2022. A pesar de que sus ingresos sean inferiores a los 200.000 pesos, estos contribuyentes están obligados a presentar esta declaración jurada y si les da pagar la declaración jurada porque los ingresos superan los 200.000 pesos, la pagan en las sucursales bancarias que están destinados en cada territorio y presentan su declaración jurada en el buzón habilitado en cada oficina municipal de la UNAM. Por eso es que el potencial se ha incrementado en correspondencia con otros años anteriores. El otro potencial que nosotros tenemos que declara también es el sector agropecuario, sector agropecuario que tiene un potencial de 5.973. Aquí estamos a un mejor por ciento. Estas son las bases productivas, los campesinos que tienen que hacer la presentación de la declaración jurada de todos los ingresos que han obtenido durante el año 2022 y presentan en nuestras oficinas municipales su declaración jurada, así como el pago en las sucursales bancarias. Estamos a un 79,3%. Aquí los municipios más bajos en esta presentación es el municipio de Chamba a un 63,4% y el municipio de Majagua a un 45,1%. Nosotros estamos en un análisis de los potenciales que tenemos. ¿Por qué? Porque han existido muchos contribuyentes que han salido del país y que no se actualizaron en su registro de contribuyentes antes de salir del país y por lo tanto están en el potencial que tienen que declarar. Estamos en ese proceso de depuración. La última semana del mes de abril estaríamos ya actualizando estos potenciales y ya en nuestra campaña tenemos esa cobertura de una semana para trabajar con el que va quedando, que está en nuestros territorios y que no ha presentado esa declaración jurada. La figura de la DJ08, los municipios más bajos, se encuentra el municipio de Chamba al 30,7%, el municipio de Ciego de Ávila a un 24,4% y el municipio de Venezuela a un 24,6%. Estos son los municipios que de hecho no hicieron depuración ahora en esta primera depuración de potencial. Por lo tanto están trabajando en una depuración para la última semana y ver cuántos contribuyentes de estos realmente no están en el país para que puedan presentar o no esta declaración jurada. El sector de la cultura tenemos que decir que está a un 35,1% de presentación y los municipios más bajos se concentran también en Chamba a un 31,8%, Morón a un 33,3%, Ciego de Ávila a un 31% y Venezuela a un 44,4%. Venezuela no está tan bajo pero lo incluimos porque no está por encima del 50%. ¿Qué pasa aquí? Aquí también estamos haciendo las conciliaciones con las diferentes manifestaciones de cultura en cada territorio. Dígase el fondo de bienes culturales, dígase artes escénicas, musicávila, para ver realmente cuáles son los artistas que han salido del país, que han fallecido, que nos los certifiquen y así de esa manera nosotros ajustamos nuestro potencial y realmente vemos al contribuyente que hoy no ha presentado para que la presente. ¿Están haciendo algunas acciones de capacitación o cuáles se han hecho hasta la fecha? Sí, realmente las acciones que hoy a nivel provincial se están haciendo son acciones de capacitación, de preparación a los contribuyentes. Estos mismos contribuyentes del régimen simplificado que anteriormente no declaraban, pues estamos llegando a cada uno de los puntos de concentración. Por ejemplo, los visitais no declaraban porque eran del régimen simplificado y estamos llegando, nosotros tenemos visualizado aquí en el municipio Cabecera 10 puntos de concentración que lo estamos trabajando con 10 grupos de trabajo de la provincia de la ONAP y estamos visitándolo, les estamos explicando el deber de presentar la declaración jurada. Ya no es solo de que usted tiene una obligación con el presupuesto de pagar esa declaración jurada, estamos también exigiendo disciplina fiscal, disciplina tributaria, para que aunque a usted no le dé la declaración a pagar, a usted la presente antes del periodo voluntario, porque de no presentarla usted se declara un omiso de campaña y después la administración tributaria tiene que accionar contra ese incumplimiento. Claro, estas son algunas de las cosas que pasarían si el contribuyente, por ejemplo, no paga en la fecha que está establecida. ¿Qué otras cosas, o sea, qué más pudiera suceder? Sí, realmente, si el contribuyente cuando se venza el 2 de mayo, que es el periodo voluntario de pago, y usted no presentó ni el pago si la DJ le dio a pagar, ni la DJ en el buzón, porque aunque usted la declaración jurada le dé a pagar, usted va al banco, paga lo que le dé a pagar su declaración jurada y va al buzón de la ONAP. No tiene que hacer cola. A veces usted llega a la ONAP municipal de cualquier municipio y usted ve a algunas personas y no quiere hacer la cola. No, usted no tiene que hacer la cola para depositar. En el buzón que está habilitado, la DJ08 y la DJ12, está identificada la declaración jurada que usted tiene que abonar allí y esa declaración jurada diariamente se revisa en los buzones y se va contabilizando quién ha presentado la DJ y quién no. Si usted el 2 de mayo no la presenta y no le dio a pagar la declaración jurada, usted se declara omiso de campaña y la administración tributaria tiene que aplicarle entonces un recargo por mora por haberse atrasado en esa presentación o en ese pago y se le aplica una multa fiscal por el incumplimiento del deber que tenía como contribuyente a presentar esa declaración jurada. ¿Qué pasaría entonces si la persona realmente no declara todo lo que ha ingresado en el año? Nosotros después del 7 de abril, ya con la presentación que nos han hecho los contribuyentes, ya estamos con el grupo de fiscalizadores tributarios que tiene la administración tributaria, ya estamos revisando y fiscalizando declaraciones juradas. Si usted como contribuyente no declara, porque además cuando usted hace la declaración jurada, tiene en el dorso de la DJ, tiene la firma suya como que usted está jurando y que usted está realmente exponiendo los datos fieles de que usted tuvo en el año 2022 y los aportes que fue realizando por sus obligaciones fiscales que se la descuenta en la declaración jurada. Por lo tanto, esa DJ es fiel a lo que usted está declarando y usted se declara entonces subdeclarante. La administración tributaria le hace esa fiscalización, le revisamos los documentos primarios contra los pagos que usted ha tenido durante el año 2022 y esa presentación jurada y puede ser declarado subdeclarante y la administración tributaria le hace una determinación, es una resolución con una determinación de pago de las obligaciones que usted tenía que usted no declaró correctamente y se le aplica una multa y un recargo por mora y se le da 15 días hábiles para que presente el pago o si no está de acuerdo, un recurso de reforma. En la oficina municipal que le está haciendo la determinación, o sea, donde usted radica por su residencia. ¿Y en el caso ya de los que intentan evadir el fisco? Si este contribuyente no está de acuerdo porque él dice que su declaración jurada está perfecta, que no está de acuerdo con lo que la administración tributaria le está declarando, le está notificando, después que haga el recurso de reforma, si no está de acuerdo, la administración tributaria le vuelve a notificar otra resolución declarándole ese recurso de reforma sin lugar. Si no está de acuerdo, puede entonces recurrir a una alzada en la provincia donde si la administración tributaria revisa su proceso nuevamente y le declara nuevamente, digamos, ese recurso de alzada sin lugar y usted no está de acuerdo, puede entonces hacer un proceso de revisión contra el tribunal y entonces ya ahí es cuando la administración tributaria declara si usted ya no está de acuerdo con lo que se le está notificando de que usted es un subdeclarante, usted no paga con los términos que la administración tributaria le está aplicando y entonces podemos hacerle una denuncia por el delito de evasión fiscal. Usted tiene que responder ante el tribunal por la vía penal, por el delito de evasión fiscal, pero queda obligado a pagar inmediatamente por lo que explique, por lo que notifique, por lo que demande el tribunal la deuda tributaria que tiene con el presupuesto del Estado. Ya estamos en los minutos finales y me gustaría que le hiciera alguna especie de llamado a los contribuyentes porque sabemos que este presupuesto incide en el municipio, en lo que se pudiera desarrollar allí. Exactamente. Como bien explicábamos, estos ingresos al presupuesto del Estado por la declaración jurada van directamente al presupuesto municipal de cada territorio para que cada territorio pueda tener ese dinero y se pueda seguir desarrollando desarrollando a las vías sociales que realmente obedece la población. Realmente es una obligación que tienen los contribuyentes de pagar bien y pagar en tiempo porque para eso hay un proceso, hay una ley de presupuesto que enmarca, hay una ley del sistema tributario que es la ley 113 que enmarca las obligaciones que tienen los contribuyentes y el término legal que tienen para que cada territorio, para que cada municipio sea autónomo, reciba sus propios ingresos y pueda seguir desarrollando la vitalidad de cada territorio. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a usted que nos está mirando en este minuto. Así me despido.